Muy lamentable situación que tuvimos hace unos días, donde Seguridad Pública Municipal encuentra y resguarda a un menor y nos hablan que nos presentemos ahí en Seguridad Pública. Al llegar nos damos cuenta que es un niño de aproximadamente dos años de edad, que andaba a las 11.40 de la noche corriendo entre los carros en una transitada avenida de aquí de la localidad y que por si fuera poco, además de andar descalzo, presentaba aliento alcohólico. Una situación verdaderamente lamentable, donde se refleja un descuido total de los padres. Estuvimos en Seguridad Pública Municipal y dos horas después se presenta la madre, se presenta el tercer grado de edad y en fin, estamos en un proceso de investigación para saber en qué lugar es el más apto para que el niño pueda ser resguardado. Está ahorita en un hogar temporal, estuvo resguardado en casa hogar, encontramos a un familiar que decía responsable de él, sin embargo hay que ver ahora la situación de los otros dos menores. Los hechos ocurrieron el día domingo. El día domingo pasado.